Hola mi gente, ya estamos aquí, hemos compartido una tarde con todos los muchachos de la clínica Milagro de Vida Estamos aquí con Guillermo, estamos aquí con José Luis José Luis, cuéntame, ya llevas una semana, ¿cómo ha sido este proceso? Al principio un poco difícil creo, ¿eh? Obvio, como cualquier persona, cuando uno llega, no, 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 no No, no le gusta este lugar, pero bueno, uno tiene que adaptarse, acostumbrarse a lo bueno Porque la verdad es que uno no viene haciendo nada bueno en la calle Y no, sí tengo una semana, gracias a Dios, ya me hace lo más duro Y toca seguir con mi proceso de recuperación Y cuéntame José Luis, has hecho amigos, compartes con más personas Obvio, claro, sí, tengo amistad Escuchas experiencias de otras personas Obvio, claro, sí Yo creo que hasta logramos tener amistades con personas que nunca hemos imaginado llegar a tener También estamos aquí con Guillermo Guillermo, él casi vivió más de siete años en el puente de los Chirimos Sí Guillermo, cuéntame, ¿cómo ha sido ese cambio después de que tú duermes en un puente cerca de un río Con frío? Yo sé que tenías tu toito, tus sábanas, pero ya viéndonos a la realidad, o sea, no es lo mismo estar No, no, no es lo mismo, estar en una clase que es un puente O sea, claro, prácticamente sí, de pronto no se moja, pero no eres una persona, ya, normal prácticamente, prácticamente Uno que anda a la calle y uno le dice, no, es decir, yo vivo tanto ahí, pero yo creo que no está bien Ok ¿Cómo tú lo ves ahora desde este punto de vista? Yo gracias a Dios, ya llevo una semana aquí, me siento, me siento en otro ambiente, ya no siento lo mismo, como que estés viviendo con un puente Aquí me siento muy tranquilo, yo sé que mi familia no anda preocupado, ¿me entiendes? Porque ya está aquí, está en mi familia, pero ya está afuera y ella se preocupaba, que no va bien y yo estaba todo Es, es como yo les digo, mira, este, que hemos compartido con tu hermana, tu hermana cada semana te va a mandar, este, una fruta, una medicina que yo le pedí Y yo le digo, tu hermana necesita frutas, necesita vitamina C, cosas, pues no, entonces ella me va, a mí creo, a depositar algo de dinero Para yo comprarte algo, traerte, por ejemplo, cosas personales, yo le dije que necesitas pasta, necesitas restaurante, todas esas cosas personales para ti Entonces tu hermana me dice que se va a comunicar conmigo, tu hermana nos está viendo desde Santa Elena ¿Qué le puedes decir a tu hermana, Guillermo? A ver, a mi hermana que, claro que yo me vine allá porque estaba bien, que también yo estaba ahí en Santa Elena ¿Nunca tuviste esta motivación de cómo te la estamos dando ahora nosotros los gemelos, apoyándolos a ustedes? No, nunca hubo esa motivación Gracias a Dios también, mi hermana que ella me está viendo, que somos bellices Yo con ella que está en Santa Elena, somos bellices, imagínate, ¿ah? Yo con ella sí le he respetado, pero nunca le he puesto el respeto, claro Acá también, este, te cuento que la hermana de José Luis también envió un mensaje Ella dice que está contigo en las buenas y en las malas No es que te abandonan, José Luis, solo que ella está consciente de que ustedes están pasando a ser una mejor vida Estás en un proceso de recuperación, no estás a las acciones con José Luis Tu hermana, tu mamá y tu familia te quieren muchísimo Te sientes que tus primos, los que viven en el show, ya se han comunicado conmigo, ¿me entiendes? Y a pesar de todo, tu primo también te manda muchos saludos Es más, yo creo que tu tío va a venir, en algún momento me dijeron para visitarte Entonces, mira, ustedes están acá, pero la gente afuera está pendiente de ustedes por medio de las redes Yo te pensaba que la familia nos abandonó, están abandonando por mentiras La familia está pendiente en eso Por eso, por eso digo, este, es chévere porque a través de este programa A través de nosotros, ustedes se están haciendo conocer, la gente se están cariñando contigo, con tus platos Fue una chica, llevo cinco puntas de comida para gatos Yo voy a llevarle personalmente, un poquito, un poquito para que le estén dando, ¿no? Sí, porque si lo deja botado, es el grito, es raro Sí, por ejemplo, vino una señora y trajo, por ejemplo, me dice, tengo una maletita que no la usaba Me dice, lleves a la chico de los gatos Te traje esa maletita, vino un pana a mí, me dice, gemelo, llévalo unas cositas ahí a Guillermo Llévalo una notita ahí a José Luis Entonces, yo quiero que ustedes aprovechen de que la gente los está apoyando De aquí a mañana voy a pedir más zapatos, más ropa, más camisetas No importa que sea de segunda o que sea usada, pero ¿sirve o no? Entonces, yo quiero que ustedes estén contentos, estén aquí pasando este proceso Yo voy a venir siempre a hablar con ustedes, a ver cómo ha sido su cambio ¿Algún mensaje que desea enviarle a tu hermana, a tu mamá, rapidito ahí? Bueno, cuya hermana Jennifer, te quiero mucho, gracias por estar con mis buenos buenos y las malas A mi familia y al Chobo, que Dios nos bendiga Y que, bueno, bendimos Giovanni, que Dios te bendiga Que Dios bendiga a mi tío Giovanni, a mi tía Priscila, a mi tía Blanca Y a toda mi familia, que Dios le bendiga Que chévere, aquí, sigue, sigue, sigue Bueno, aquí continuaré con mi proceso de recuperación Porque la verdad que ya estoy cansado, he perdido muchos años de mi vida En la droga, en la calle, pero ya no, aquí le pongo un fin Y esta va a ser la última vez que voy a estar en este lugar Y también que tu mamá vea de que tú estás consciente de que vas a recuperarte Y que tu mamá haga lo imposible para que tú puedas viajar a todo ¿Por qué? Chévere, acá con Guillermo, Guillermo también tu hermana Me escribió, me dice que ella te va a apoyar, que estás muy orgullosa También tu familia, gente que te conoce Dice hoy yo lo pongo a Guillermo Entonces, date chance Seamos mejores personas De aquí a mañana ustedes pueden ser ejemplos para la sociedad Al menos tú hermano, algo para tu hermana, para tu mamá que les quieras decir Gracias a Dios, estoy bien mami, no se preocupe Gracias a Dios que voy a salir otro Yñaña Mariana, cuídate que estás en Santelén Y cualquier rato que salga de aquí te va a dar la sorpresa Que gracias a los medicinos, gracias a los papás por el apuerto Y por esta recuperación Chévere, cuídate Y aquí nos vamos a quedar conversando un ratito con ellos Viendo los videos porque están ansiosos por verlo, ok Ya nos estaremos viendo la próxima semana En su cambio de recuperación De José Luis Español y Guillermo El chico de los gatos 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 José Luis Guillermo, el español, él es José Luis, él, su mamá vive en España, su familia quedó acá en Ecuador, pero el sueño de él es rehabilitarse y que su mamá le dé la oportunidad de que él pueda viajar para España. Aquí estamos con Guillermo, una semana ya de proceso, un mejor semblante, la verdad que vamos a llevar este proceso para que ustedes vean de qué estos chicos están poniendo de su voluntad. Cuando tienes voluntad y tienes a Dios, lo tienes todo. Muchachos, una palabrita aquí. Gracias a las personas que pudieron ser posibles estas bendiciones y las personas que puedan ayudar con cualquier cosa, pues que se hagan presentes bendiciones a todas las personas que nos están viendo y que Dios bendiga a mi familia. Bendiciones a todos. Cuídense. Aquí estamos ya despidiéndonos, unas palabretas aquí, Guillermo. Que toda la gente que no está apoyando, que no se está apoyando, porque gracias a Dios vamos a ser que hayan. Chévere, mire, estamos aquí con los muchachos, nos impedimos, quiero que sigan el proceso y que estamos acá afuera, bastante gente pendiente de su cambio, ¿ok? Cuando llegue la oportunidad de que viajes, es chévere, y cuando llegue la oportunidad de que viajes para Santa Elena, ahí vamos a ir a viajar, ¿ok? Cuando ya los habíamos recuperado, cambiado, y sean hombres de bien. Seguimos en el proceso, mire, hasta un ojo, en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!